Dale vuelta a la información, ¿se acuerdan de ese personajazo que hizo Raquel Garza? Lo bordó de Tere la secretaria, la que da cabezazos a la cámara y al público y ya lo guardó, ya lo olvidó o lo va a retomar. Raquel Garza. Interpretar a Tere la secretaria le valió su paso al éxito y la fama. Raquel reveló si estaría dispuesta a volver a encarnar este personaje. No, mi amor, ya no tengo edad para bajar corriendo las escaleras, para bailar, contar un chisme de no sé cuántos minutos sin perder el aire. Creo que ya no tengo edad para eso y hay que seguir caminando. Desprenderse de este personaje que le dio tanto a su carrera fue de los momentos más difíciles en su vida. Sí, sí fue muy difícil, muy muy difícil. Como bien dices tú, lo tenía muy arraigado. Hasta después comprendí, después de un rato, que había sido una bendición, pero al principio no lo veía así. Al principio, efectivamente, la gente tiene razón, me enfadaba un poco. ¿Para qué negarlo? Y a estas alturas ya no niego nada. Pero sí, me dolía más que enfadarme, me dolía porque temía que no fuera a dar ese salto. Han pasado más de 20 años y agradece las oportunidades laborales que han llegado a ella. Ha demostrado su talento más allá de cualquier interpretación. Me siento más segura de mí misma porque también tiene que ver con mucho la seguridad. Que me siento más segura de mí misma, ya lo puedo decir de una manera más amable. Por supuesto que fue difícil, por supuesto que me molestaba por el miedo, más que nada, de no poder continuar una carrera que había sacrificado tanto. Es una gran actriz Raquel Garza y no sabe lo entregada que, bueno, sí sabe lo entregada que hace en la chamba. Pero también hay momentos, hay momentos en que tienes que saltar, correr y bailar y hay momentos en que tienes que actuar. Exacto. Entonces, Raquel está ahí viendo otra etapa en su vida como actriz. Es lo bueno de ser actriz que te da la posibilidad de interpretar a diferentes personajes de la misma sociedad. Así es. Y alguien que también... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.